¡Aquí está la amigosa! Les habla su meteorólogo John Tutti Morales desde el Centro Nacional de Meteorología en la ciudad de Miami para traerles la información más detallada del tiempo en Puerto Rico. Pero durante la madrugada sí esperamos el desarrollo de algunos aguaceros pero es importante también hablar sobre los polvos del SAR. Vamos a ver cómo están los polvos del SAR. Aquí estamos. Mientras esta señora no deje de barrer, seguirán los polvos jorobando. Nuestra isla, la de Cuba y República Dominicana, también será la más afectada. Así que prepárense para un catarrito con flemita. Bueno, ahora vamos a pasar a la tútica. Adelante la tútica. Estamos viendo aquí que está... Cuando se levante mañana van a tener una polmonía que se los va a llevar el diablo con esa lluvia que acaba de caer ahí. Así que lluvia se espera en el área de Mayagüez. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mayagüez, todo el área... Mayagüez estará lloviendo durante toda la tarde. Vamos a echarle un vistazo a la climatología. El mar se va a poner un poquito peligroso en estos días. Estamos viendo que... Bueno, estarán las playas en Ponce. Estará lloviendo. Adentro. ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Sí! ¡Por la vida! Estuve... ¡Me quedé en salida! Me quedé en salida. Esto es un lado tropical en combinación con una vaguada y un huracán de un torneo. Tengo tres lloviznitas que van a caer de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Que estarán en medio de la isla de Puerto Rico. Tendremos truenos, relámpagos, centella, hambre y miseria y desolación. Bueno, mis amigos, tenemos que despedirnos. Les habló directamente desde el Centro Nacional de Metrología. ¡No, no lo pongas! ¡Que se me la cosquilla! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, qué rico! Y ese amigo les habló desde el Centro Nacional de Metrología en la ciudad de Miami. Su metrólogo, John Tutti Morales. Ahora regresamos a usted.